Con el primer punto del orden del día, que es la dación de cuentas del informe de la Diputación Permanente a efectos de lo que dispone el artículo 75.4 del reglamento de la Cámara. Tiene la palabra el señor secretario. Pasamos a leer el informe sobre la actuación de la Diputación Permanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del reglamento de la Cámara. Con fecha 6 de julio del 2015, la Diputación Permanente convocó a la Cámara a sesión extraordinaria con la inclusión de tres proposiciones de ley, 54 mociones y tres preguntas orales para el Pleno. También acordó la Diputación Permanente habilitar la sesión extraordinaria para la tramitación de preguntas para respuesta escrita y solicitudes de información. Durante la sesión extraordinaria se han celebrado las siguientes sesiones. Sesión plenaria del día 9 de julio de 2015, con el siguiente orden del día. Moción 6 sobre aplicación mínima de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa para el curso 2015-2016, formulada por don Rafael González Tobar, doña Isabel Casalduero-Jodar y don Joaquín López Pagán, del Grupo Popular Socialista. Moción 14 sobre la elaboración y desarrollo de un plan regional integral de apoyo a la familia, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, doña Violante Tomás Olivares y don Domingo Coronado Romero, del Grupo Popular. Moción número 25 sobre constitución de una comisión especial sobre financiación autonómica, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Popular, y don Miguel Sánchez López, del Grupo Partido de Ciudadanos y Partido de la Ciudadanía. Moción número 29 sobre creación de una comisión especial de investigación sobre el auditorio de Portolumbreras, formulada por don Óscar Rarburo Arza, del Grupo Podemos. Sesión plenaria del día 13 de julio del 2015 para la elección de senadores en representación de la comunidad autónoma. Y en una segunda sesión, en esa misma fecha, se produjo la proclamación de los senadores, así como la designación de miembros del Consejo Asesor de las Comunidades Murcianas asentadas fuera de la región, de los miembros de la comisión mixta de transferencias, designación del presidente y miembros del Consejo de Transparencia de la región de Murcia. Y se debatieron las siguientes mociones. Moción 18 sobre la constitución de una comisión especial sobre progresa, formulada por don Rafael González Tobar, del Grupo Socialista. Moción número 40 sobre la constitución de una comisión especial de igualdad de oportunidades y de protección contra la violencia de género, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Popular. Sesión plenaria del día 17 de julio del 2015, en la que se tramitaron las siguientes iniciativas parlamentarias. Moción número 43 sobre la constitución de una comisión especial de investigación relativa a la construcción y puesta en funcionamiento de la planta desalinizadora Escombreras, formulada por don Rafael González Tobar, del Grupo Socialista. Moción número 33 sobre la elaboración de un proyecto de ley que regule la celebración de consultas populares en el ámbito de la región de Murcia, formulada por don Domingo Segado Martínez, don Fernando López Miras y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Popular. Debate a la totalidad número 3 de la proposición de ley de reforma de la ley electoral de la región de Murcia, de 24 de febrero, formulada por el Grupo Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sesión plenaria del día 21 de 2015, con el siguiente orden del día. Moción número 10 sobre la constitución de una comisión especial de empleo para estudio de la puesta en marcha de un plan de choque para combatir el desempleo, formulada por don Rafael González Tobar, del Grupo Socialista. Moción número 13 sobre la elaboración y desarrollo de una ley de garantías de derechos de las personas con discapacidad, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, doña Violante Tomás Olivares, don Domingo Coronado Romero, del Grupo Popular. Moción número 49 sobre la creación de una red regional de coordinación de recursos sociales, formulada por doña Violante Tomás Olivares, doña Inmaculada González Romero y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Popular. Moción número 98 sobre la retirada del proyecto de real decreto de regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de modalidades de suministro de energía eléctrica y producción con autoconsumo, formulada por don Antonio Urbina Yeregui, doña María López Montalbán y doña María Jiménez Casalduero, del Grupo Podemos. Sesión plenaria del día 23 de julio, con el siguiente orden del día. Dictamen sobre la proposición de ley de reforma de la ley electoral de la región de Murcia, 2 barra 87, de 24 de febrero. Moción número 4 sobre apertura de comedores de centros escolares durante los meses de verano, formulada por don Rafael González Tobar, doña Isabel Casalduero Jodar y don Joaquín López Pagán, del Grupo Popular Socialista. Moción número 9 sobre creación de una comisión especial de discapacidad, formulada por don Rafael González Tobar, del Grupo Socialista. Moción número 54 sobre impulso del plan regional integral de enfermedades raras o poco frecuentes, formulada por doña Encarnación Guillén Navarro, don Manuel Molina Boix y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Popular. Cartagena, 4 de septiembre de 2015. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Pues la cámara queda enterada. Pasamos al siguiente punto del orden de…